Dejen de robar por un hombre, el hombre ahorita se hace de la mujer, a los días está, miren, la mujer es así, yo la agarré así. No, pero que la mujer diga que no la tiene pequeña, todo el mundo la disfrutó ella, pero ya el hombre queda... Sí, pero que si yo estuviera enfermo, él tuviera enfermedad también. Mira, pues vamos al punto de que pelean, que sea como sea, no mencionar eso, pues ni aquel eso, ni eso, porque vamos al punto, no se hubieran dado a conocer mejor. No, no es mejor, ya que por, 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 como ya, por, 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 por hablar de la, de la, de la, de la, de la, de la, de la. Sí, 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 sí. A la Morena no le gusta que le haga su vida. Mira, mira. No, es que mira, pues, Marcos, yo estuviera enfermo, yo, él estuviera enfermo también. Vaya, entonces, ¿por qué no hablar tranquilamente desde el mundo, en la. Pero mira, pues vos hijos de la gran puta me manda a decir en los audios, eso habla tranquilo. Yo ni le respondí ni un mensaje, ahí están todos los mensajes que él me mandó. Bloquealo, Morelia, bloquealo. ¿Para qué le vas a hacer aguantar los malos ojos? Yo voy a hablar así con el vierpe, doña. Pero no están juntos. Angelina, yo voy a hablar con usted, si usted nos permite. Yo con Morelia no hemos tenido nada que ver, pero quiero hacerle bien con Morelia. Morelia, yo quiero hablar con tu mamá. Quiero instalar una conversación con tu mamá, a ver qué puede llegar o no. Ya lo que habla ha cambiado, lo que habla detrás, eso ya ha pasado. Pero Miguel, vos sos un hombre derechito, vos sos más maduro que él. ¿Dónde? Si él dejó a su esposa por una patujita de 15 años, ¿qué? ¿Qué buen hombre puede ser? No. Yo paso gastos, vos no lo ves porque yo paso gastos y allí sigue. Porque si uno no sabe cómo están las cosas entre una pareja, es mejor caerse la boca. Vaya, venga. Vos no sabés qué pasó, por qué pasó y esto. Uno no va a estar con la pareja, mejor se cae a la trompa y no habla. Es igual como cambiado. Si uno no sabe cómo están las cosas... No puede hablar mi mamá, solo agarrotárselo, a ver, a dejar ahí. No me considero. No había cambiado a mí. Es cierto, mire, pero... Aparte, se para allá puedes estar hablando en este caso. Se para allá, mire, aparte, se para allá, por favor. Para allá, si vos que ni siquiera estás hablando nada. No tienes que estar secuestrando, sea por la luna o sea por la luna. Conmigo no se fue. Conmigo no se fue. Chiquete no me conoce todavía a mí. El grupo sí me conoce. Chiquete no me conoce. No te pongas aquí a la palma mía porque... No te pongas aquí a la palma mía porque... Ya todos te oyen. Vaya, doña Angelina. ¿Se acuerda que yo le dije a doña Angelina? Usted se va a tragar sus propias palabras. ¿Por qué cree que... Porque dijo el momento que la Morelia venga acá. No, no. Si no estoy arreglando... Pero... Usted dijo que ni verlo quería. Ni ver quería. Yo estoy diciendo que no, yo no estoy arreglando nada de eso. Ni video, ni verdad, nada. No digo, entonces que le va a agarrar a puro pijazo igual a la Morelia. Yo eso quería ver. No veo que no hay por qué pegar a la Morelia. Simplemente veníamos a pedir un permiso con usted. Si ella lo dijo en un video, ya claramente lo digo. ¿Verdad que ella tenía conmigo este día? No. Si ese, el otro hombre que venía dijo que lo iba a sacar para la guarda. ¿Qué es este que lo saca? ¿Ah? Sáquelo porque miren, lo traen, lo traen. A los dos. No, a mí no me saquen. Porque la Morelia te habla de buena materia. ¿Qué ha? ¿Qué ha? ¿Qué ha? No, pero yo a ella... ¿Alguna vez está al lado de vos? No, pero... Sí, la Morelia. Sí, porque ella me dijo a mí que iba a traer otro hombre y me iba a traer otro hombre. No, pero... Obviamente vos tenés derecho. ¿Derecho qué? Así todos tenés derecho a enamorarse y a rehacer su vida. No va a estar porque... Es que le voy a cada noche, le trae uno, le trae otro... No, pero por eso no estoy diciendo la Morelia, que hagan este, ni la... La Morelia, que hagan este. Por eso lo que... Por eso lo que vio a ti... Por eso mismo porque el... Ya me mía, gorrito. Por eso él ni lo quiere. Ya lo hizo bien, senoro con el chipote que iba a agarrar. Ya se vio, ya se vio, ya parado. Ya parado. No, venía a la moto. Dejalo, dejalo, el que ría el último ríe mejor. A él, a él, a él. No, yo no estoy hablando de pura mierda de eso, te lo dije, yo te lo dije, Moeria. ¿Por qué lo dije? Que yo no quiero hombres aquí ya. Yo no quiero hombres aquí ya. No, me mire, pues solo venimos a hablar, doña Angelina. No tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque yo no iba a morir, ya vamos a comenzar. Aburrida estoy, con vergüenza, porque la vergüenza me saca tantos hombres que me traes gordos, blancos, quichpinudos, colochos, negros, gringos. Yo no voy a sentir con nadie. Miao. 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 por eso le pregunto yo si se puede hacer una comida y peor comida no o sea yo le traigo pues yo traigo y comemos todos yo comparto con mi diablo por eso podemos conocerlo es que no a mi me cae mal la gente necia yo digo no no pero no suerte es que me va a pegar yo te voy a pegar yo te estoy diciendo que no pues yo te estoy diciendo que no pues que no le dolió dice que no le dolió dice que no le dolió dice que no le dolió que no le dolió a mi me conoce todavía el grupo si ya me conoce si si la conoce no ese me no es ele que estaba diciendo de la bris el el ve esta hablando de mí se están hablando de mí yo también sé algo yo no lo puedo derogar yo no conduzco a su hija para que sefy que estaba hablando que estaba hablando si, tú tú era la que estaba hablando a usted, hábase para cálculo el viejito, el viejito dijo miren dijo díganle usted pues yo no voy, me quería ir a que no le estén metiendo yo no lo voy a decir bueno, tanto de que el viejito dice que no pelean aquí porque es la que le da así como así dice el viejito a veces a veces se compone con un puyón miren no, pero yo no lo dije así no, pero yo no lo dije así 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 yo tal vez lo dije pero yo no lo dije así pero yo no lo dije nada pero yo no lo dije nada sea un poco hombre sea un poco hombre más duro me ha pegado más duro me ha pegado no digale a su hija que no se meta pero que no le importa digale a su mujer que no se meta también a su hija a su hija no me la están mencionando sus trabajos a su hija no me la están mencionando cosas que no se me la están mencionando a su hija no se me la hice pero no le importa a ella también usted como mira si te dejó a su mujer por otra mujer usted se está metiendo cosas que no le importan entonces también usted es metiche conmigo nadie ha dejado a mujer por mi usted ella tenía destruida su hogar y hay una pelera ahí para que usted esté hablando también entonces no se meta usted también Me contaron un chiste, dice No, yo no quiero comida aquí Deja de regirte, doña Angelina Yo lo voy a traer Yo no quiero a nadie aquí Yo lo voy a traer Yo no quiero a nadie aquí Yo no quiero a nadie aquí Yo no sé, pero yo no quiero arreglar Ni bueno, ni malo, nada, nada Yo tengo mis palabras No, pero una comida para conocer ¿Y usted para qué viene, señores, porque yo quiero que viene? No ha dicho ni media palabra Que buen hombre, le digo Le dice que no, que no, pero yo necesito que la vaya a comer Es a cambiar Ay, cuando le salga mal Ahí viene por ella la cara otra vez No me fíjense Estaba dando la cara por ella Estaba en las canas A ver, lo van a hacer Yo no quiero contratarla para que lo defienda yo no le digo si en vaga le va a pagar a usted por esa seguridad este que dice usted ah si pega duro grabando griselda miren la griselda es una de sus ex si eso es poco si ya vi el video donde usted me la trata mal también eso es poco ya vi el video que estaban haciendo con la Nora y usted como me la trata de mal a ella si le gusta que lo trate mal a uno yo empecé a vender vaya a decirle que encontró a vos lo maltrataste a uno a mi no me están defendiendo lo que están hablando es de la otra patoja yo he visto el video donde Don Quilder hace el video con la Nora del hombre que tiene allá en Escuintla ahí es donde usted me trata muy mal a la Morelia pero ya ve que ella no se deja también yo no le respondió en ese momento lo que dijo la Morelia yo no tengo que ver nada en eso esa es tu relación tuya como si vos solo te has dicho por la Nora ah pues si porque dice que yo la llevo a chupar a la Nora que no se quede pero la Morelia se sabe defendiendo es que la Morelia es la mala influencia la Morelia no necesita no la Morelia va a cambiar yo no le dije a mi mamá que me vienda ella le pegó por lo que hicieron de la cosa a la Morelia la pintamos como la mala influencia pero no, o sea nadie nos pone a hacer a uno algo a la puerta es que nadie va a venir y te va a decir que esto es la puerta tampoco pero ella le pegó por eso pero tú estás metiendo esto ahorita no, pero ahorita tu mamá está diciendo que por qué porque él dice que por qué vos más te pego te pego pues ella me pega frente el cámara atrás del cámara me pega no ha visto cómo te agarro pero a mí me cae mal porque me encenden a mi briseira en sus trabajos no tienen ni pura mierda pero fue el viejito también que empezó a comer a la Gaby sí la mencionamos a la Gaby sí la mencionamos que tal estuviera el papá aquí el papá hace un gran pleito ah pero ese día fue porque ella se metió ella se metió cosa de que pues no tenía nada que meterse pero bueno se metió como quiera tuvo que hablar pues no podríamos dejar así tampoco ajá exacto no teníamos que dejar las cosas vos te mando más bien a desarreglar las cosas de mí no no hay que arreglar nada pero qué querían no pero es que a quién no habla que a veces te voy a dejar que no digan hablar ustedes es que vos te quedas fallado no te quiero hablar yo le estoy diciendo a ella vaya la quiero no la quiere no la quiere la quiere la quiere la quiere la quiere si ya sabe quién es va doña Angelina que usted la quiere porque cuando la madre está sin trabajo le se anda buscando este horror va que sí no puede ser doña Angelina acepte hombre le traigo algo de comer y hablamos mejor con comida con comida la quiere la quiere ganar no con comida no simplemente como ella mi marido que mi mamá se va a dejar chantallear por una comida no no la comida mira pues es que cómo vamos a conocernos si no convivimos hay que convivir que estoy volviendo con ninguno doña Betis usted qué opina de esa pareja es buen hombre o no la mujer está grande ya la mujer no es una niña chiquita pero mi hijo manda la nora que puta hace la nora yo a la nora no la manda porque está grande tiene sus hijos chiquitos así mira no la manda porque de ella no se deja mandar de usted porque yo me doy cuenta como le contesta si mira pues por eso venimos a hablar aquí con ustedes doña como se llama le digo a la mujer y le vamos a hablar con su mamá si yo le dije al grupo no le dije a ustedes pues yo me dije al grupo que yo no quería un hombre en videos o sin videos yo no quiero nada pero algún día va a hacerse su vida se va a cansar pues si haga su vida yo no tengo que ver nada ella yo no tengo que ver nada vergüenza nada más bien a mí pero por qué vergüenza si si nos dos no pero no da vergüenza porque la ley no